Muy buenos días, buen día, bienvenidos, bienvenidas a esta actividad del proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Valencia con el título Comunidad Digital de Alumnos, Tercer Sector, Universidad y Género, en el que un grupo de profesores y profesoras de distintos campus y grados ponemos en contacto a mujeres que desarrollan su trayectoria profesional en tercer sector con el alumnado de nuestras asignaturas. En este caso que nos ocupa, hoy el alumnado es de la Asignatura de Cultura y Comportamiento Políticos del Grado en Ciencia Política y Administración Pública y entrevistaremos a Irene Escudero Martínez de la Asamblea de Cooperación por la Paz y precisamente ex alumna de esta casa. Quiero agradecer de nuevo a Irene el estar aquí hoy, aunque sea virtualmente, con nosotros y nosotras y al alumnado por supuestísimo por el interés que ha mostrado en esta actividad y concretamente al grupo de estudiantes que están a cargo de la conducción de la entrevista. La primera pregunta era acerca de qué es y qué buscas conseguir por parte de la Asamblea de Cooperación por la Paz. La Asamblea de Cooperación por la Paz, digamos que nos definimos como una ONGD de desarrollo, ¿de acuerdo? Nosotros sobre todo trabajamos en tres ámbitos fundamentales, que son la cooperación, la acción humanitaria y la intervención social. O sea que es un trabajo bastante arduo y bastante largo por lo que logro escuchar. Sí, a ver, detrás hay mucho trabajo. Yo siempre digo que nuestro trabajo no es tan divertido como la gente piensa, es un trabajo muy administrativo. Yo al final parezco que soy un ente externalizado de la propia Generalitat Valenciana, ¿vale? Porque obviamente son los que más dinero nos dan. ¿Y cómo fue que llegaste a este sector? ¿Después de haber estado en Turquía? ¿O cómo realmente llegaste a trabajar? No, no, no. Yo a nivel de trabajo, mi primer trabajo vinculado con el tercer sector, hice el máster, el máster de, bueno, en la UJI, el de Paz, ¿vale? Ponéis Máster Paz, UJI y os sale, tal cual. Y como yo hice la rama profesional, hice las prácticas en Asamblea de Cooperación por la Paz. Me contrataron, o sea, hice las prácticas, luego me contrataron, luego me fui y en 2018 me volvieron a contratar hasta el día de hoy, que estoy de manera ininterrumpida desde el 2018.